Atención fanáticos de Stanley Kubrick, él fue uno de los directores de cine más reconocidos hasta su misteriosa muerte después de terminar de filmar su última película Ice White Shot. Esto es la extraña muerte de Stanley Kubrick. En pocas palabras la película se trata de un doctor que se cuela a una fiesta privada, un club secreto formado por gente de mucho dinero. Toma el aspecto de ceremonia y ritual donde cachan al doctor. Spoilers a continuación. Entonces lo cachan y logra escaparse gracias a una mujer misteriosa que se ofrece de sacrificio. Ahora, aquí está la gran conspiración detrás de la muerte de Stanley Kubrick y cómo tiene relación a esta película. En esa fiesta, todos tienen máscara, pero a la vez representa una élite en la sociedad. Algo que quiso meter Stanley Kubrick en la película eran ciertos actos como parte del ritual. Y para el estudio de Hollywood, que es a donde cada película se tiene que aprobar antes de ser presentada al público, eso fue demasiado. Le dijeron a Stanley Kubrick que tiene que quitar ciertas partes. Él dijo que no y seis días después murió misteriosamente mientras dormía de un infarto a sus 70 años. ¿Qué quería meter Stanley Kubrick? ¿Qué era lo que quería exponer? Según las fuentes de conspiración, cosas que hacen en los rituales, supuestamente digo. Como contexto ya se sospechaba de Stanley Kubrick por ayudar a la élite que domina el mundo, él mismo siendo miembro de esa sociedad secreta, a ayudarlos en maneras de engañar a la gente. Como, supuestamente, recrear que aterrizaron en la luna, dejando pistas en la película del resplandor. Vale la pena señalar que esas escenas que quería Kubrick en su versión original, son un total de 20 minutos que fueron cortados de la película. ¡Gracias! ¡Gracias!